La primera evidencia de infidelidad fue este beso dentro de un carro. Carlos es un hombre casado de 30 años de edad y su amante una mujer 15 años mayor que él. Paula, la esposa de Carlos, de solo 26 años, quedó con el corazón destrozado. Como si fuera poco, solo dos meses atrás a ella le habían diagnosticado cáncer. Yo me entero que tengo leucemia y le abro mi corazón, le cuento mi situación y él decidió apoyarme. Sin embargo, el reciente comportamiento, nada habitual de su esposo, le hacía sospechar que algo ocultaba y no se equivocó. Yo lo empecé a notar muy cariñoso, me daba detalles. Para mí era muy raro y nuestra relación era muy monótona. Entonces ahí es donde yo entro y aquí, ¿qué está pasando? Fue entonces que Paula decidió contratar a una investigadora privada quien rápidamente descubrió la infidelidad. Las llevaba frecuentando varias veces, puesto que había en lugares públicos, había ocasiones en las que se tomaban de la mano, habían muestras de cariño bastante obvias. El hombre visitaba moteles frecuentemente con su amante, la mayoría de veces en taxis para no levantar sospechas. Pudimos hablar con la cliente, nos expresó que incluso la conocía, también tenía uno de los almacenes cerca a donde ellos tenían, entonces posiblemente fue como se dio la relación entre ellos. Paula y Carlos tenían un almacén de venta de ropa. La investigadora descubrió que él ayudaba económicamente a su amante con dinero del negocio que los esposos habían construido durante cinco años. Yo no luché por esta relación y por salir adelante para que otra persona mayor que ya ha vivido venga a quitarme lo que a ella no le corresponde. El seguimiento duró cerca de dos meses, pues Paula quería todas las evidencias y las tuvo. Se descubrió que el amante de Carlos también era casada. Paula simplemente estaba devastada. La situación de esta mujer fue realmente dolorosa, puesto que se enfrentaba a la destrucción de su hogar y pues de salud se encontraba bastante delicada. Paula le pidió el divorcio a Carlos, quien negó la infidelidad. Sin embargo, ante las pruebas irrefutables, no tuvo más que aceptar su traición. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo.